Vamos a crear una institución que te apoye con créditos para el emprendimiento. Esto desapareció en esta administración. Vamos a apoyarte con crédito barato, con capacitación. De los tres, la que sabe generar empleos es una servidora. La candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir, durante su administración fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos. Y nos va a decir que fue por la pandemia, pero falso, porque durante la pandemia todos los estados lo tuvieron. Yucatán creció, Coahuila creció, el Estado de México creció, y la Ciudad de México, pues la verdad de las cosas es que decreció. Y en ese sentido voy a trabajar para que haya certeza jurídica, energías limpias y baratas, educación, ciencia y tecnología. Estos fideicomisos que el gobierno de la candidata de las mentiras prácticamente eliminó buena infraestructura, pero sobre todo seguridad pública. Gracias, gracias, candidata. Por favor, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, no ha visto bien los números porque en efecto hubo aumento del empleo en la Ciudad de México. Fíjense, con el gobierno de la transformación, ¿cuáles han sido los logros? Crecimiento económico de 3.2%, por encima del 2% de todo el neoliberalismo. Más empleo histórico, 1.8 millones más que en el sexenio anterior, y eso que hubo pandemia. Salario mínimo aumento en 113% y en la frontera en 300%. Estos no son palabras ni mentiras, son hechos. Salario medio máximo en la historia de nuestro país. Inflación controlada, y no solo por el Banco de México, sino también por el trabajo que se hizo por parte del gobierno para poder tener la gasolina a un precio accesible y que no aumentara. La deuda no ha aumentado realmente como aumentó en los periodos anteriores. La inversión extranjera directa en el máximo histórico, 164 mil millones de pesos, millones de dólares, perdón, mucho más que lo que el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón no se diga. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. Es decir, con la cuarta transformación hay resultados y están a la vista, los pueden ver incluso en las estadísticas internacionales. Candidatas, Xochitl Galvez levantó la mano para responder o comentar algo. Claudia, eres mentirosa y ahora te crees neoliberal. Hablas de puros datos macroeconómicos. La realidad es que a la gente el dinero no le alcanza.